El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer que el Producto Interno Bruto de México, la economía mexicana, creció 2.5% durante los primeros tres meses del año en términos anuales. El organismo resaltó que en los primeros tres meses de este 2015, las actividades primarias se incrementaron 6.8%, las terciarias, que son los servicios, se incrementaron 2.9% y las secundarias 1.5% en comparación con los primeros tres meses del año pasado. El INEGI indicó que en el primer trimestre de este año, el PIB registró un alza de .04% respecto del trimestre previo, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, manifestó que al primer trimestre del año, México ha presentado un mayor crecimiento de su economía que el resto de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, manifestó que al primer trimestre del año, México presentó un mayor crecimiento en su economía que el de los países de la OCDE. Es decir, en un entorno de bajo crecimiento global y con retos muy importantes a nivel internacional, la economía mexicana está mostrando un dinamismo relevante en su desempeño. Luego de que este jueves el INEGI diera a conocer resultados en relación al Producto Interno Bruto de México, al participar en un foro celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Videgaray resaltó que la economía mexicana continúa acelerando su tasa de crecimiento. Si ponemos en contexto este dato, 2.5 en el primer trimestre, observamos que es mayor al crecimiento de algunas de las economías más dinámicas de América Latina. Estamos creciendo en el primer trimestre más que Chile, más que Perú, notablemente más que Brasil, estamos creciendo más que los Estados Unidos, estamos creciendo más que el promedio de la OCDE. Señaló que este ritmo se da en un entorno de desaceleración en el mundo, que en combinación con la duradera caída del precio del petróleo, representan mayores retos para México. Esta combinación, estos tres factores, la caída importante y duradera del precio del petróleo, la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, que implicará que subirán las tasas de interés y un entorno de crecimiento global lento, implican un reto muy importante para la política económica en todos los países emergentes, incluyendo a México. Ante esto, Luis Villaray explicó que México confía en los resultados que darán las reformas estructurales de la presente administración, acompañado de una modificada política macroeconómica, con su estrategia basada en tres ejes. El primero, sólidos fundamentos macroeconómicos. El segundo, asegurar la liquidez en el mercado cambiario. Y el tercero, implementación de las reformas estructurales. El funcionario federal recordó además que en enero de este año anunciaron un recorte al gasto público de 124 mil millones de pesos, y que para el año que entra, dentro de los criterios previos de política económica entregados a la Cámara de Diputados, el gobierno de la República dio la indicación preliminar de un ajuste de 135 mil millones de pesos, informó Iván Saldaña. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!